¡Bravo! Vamos a hacer una canción para la que les vamos a pedir ayuda porque este es un coral a cinco voces no se asusta que es menos complicado que parece pero nosotros nos vamos a encargar de tres de las partes vocales y ustedes van a hacer las otras dos que es un canon, es un llamado y respuesta para lo cual vamos a dividir imaginariamente el teatro a la mitad y ustedes se van a contestar unos a los otros cuando llegue el momento se van a dar cuenta que es fácil y bonito ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Buenos mío! ¡Buenos mío! ¡ Princess! ¡Buenos mío!